qué onda viajeros bienvenidos a la huasteca potosina exactamente estoy en un lugar que se llama el salto del meco sé que no suena muy bien pero es muy bonito chequen una cosa muy bonita y aquí mismo está mi hotel se los voy a enseñar antes les digo que para llegar aterricé en san luis potosí son más o menos unas tres horas en auto para llegar aquí está increíble vean nada más el color del agua casi igual que mi playera que he dicho sea de paso la pueden comprar aquí en este link los llevo a mi hotel ubicado en un inmejorable entorno natural el hotel mirador el salto del meco es un remanso de paz al norte de la huasteca potosina mis queridos viajeros bienvenidos a mi habitación vean nada más qué cosa tan bonita la cama está padrísima con unos toques mexicanos unas pinturas en la pared además de este ropero también pintado a mano quiero que por favor conozcan el baño tengo mi lavabo el doble use pero la parte más espectacular una regadera al aire libre aquí me voy a bañar así está la neta está padrísimo el cuarto me gustó muchísimo prueba del colchón pues miren qué increíble el hotel está aquí justo a la orilla del río este río se llama el salto y vean nada más ya sé que les dije del color del agua pero es que es muy impresionante además de que el agua está súper tranquila pueden nadar está súper bonito tengo unas ganas de meterme al agua porque hace un calorcito sabroso míreme ya estoy listo chaleco salvavidas y todo para irnos al agua le voy a presentar al experto en las actividades acuáticas aquí en el hotel él es caín saluda caín hola bienvenidos y resulta que tiene un hermano que se llama abel y todavía vive si pero no por mucho tiempo bueno vamos no me voy a poder llevar esta cámara pero ahorita vamos a echarnos agua tan bonita que está ahí vamos a nadar muchachos los invito vénganse la mejor forma de entrar al río es en esta plataforma de ocho metros uno salta al vacío gritas y tengo miedo pero vengan ah a allora al ah a ah ah Miren, aquí te dejas llevar por la corriente y vas hacia arriba, arriba sin ningún esfuerzo porque es una corriente Edith que es así no hay que hacer nada más que disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!